Bueno, vamos a tratar de reparar Vamos a reparar un cable de fibra óptica Que de pronto se nos dobló Se nos rompió La mascota lo mordió Lo dañó Hay varios tipos de fibra óptica En este caso es un Pachkor Viene en esta presentación En estos diferentes colores Entonces, ¿Cómo hacer un conector mecánico? Primero que todo tenemos que identificar La puntica La terminación Y Irnos a comprar esto Ya que a veces las empresas se demoran mucho En ir a hacer un mantenimiento Entonces esto si lo consiguen Pues lo pueden hacer más rápido Solamente con estas cositas Y con un bisturí Y con nuestras manos Sí, obviamente es un poco complicado Pero Yo sé que lo pueden hacer Entonces esta Bolética que viene adentro Son las medidas de cómo tiene que quedar Entonces vamos a Vamos a prepararlo Y vamos a hacerlo paso por paso De cómo hacerlo Esta tapita viene por general ahí Entonces lo primero que tenemos que hacer Es quitarla Y Primero Identificamos el daño Identificamos el daño Y rompemos acá O sea donde ya no hay Donde ya nuestro cable esté Este bueno Y acá para De esta punta Entonces el daño era de este lado Entonces Lo rompemos Y empezamos a prepararlo Esta tapita Por el lado más delgadito Lo vamos a meter Acá Listo Entonces vamos a quitar Entonces vamos a empezar a quitarle Vamos a quitarle un promedio de Bueno vamos a empezar a La marca pues que nos pase un poquito Si solamente el amarillo Entonces por lo amarillo Que nos pase así un poquito Entonces acá vamos a Quitarle la chaqueta Con mucho cuidado Vamos a marcarlo La vamos a marcar Con mucho cuidado Sin tener cuidado Con nuestras manos Y pues obviamente Con la fibra de adentro Que nos vaya a pasar Y nos la vayamos La vayamos a dañar Cuando ya la tenemos marcada Tenemos presión con fuerza Y nos va a salir Ese pedacito Nos vamos a encontrar Con esta aranía Con estos Con nuestros pelitos Para quitarlos Yo lo que hago Es darle una vueltica Y con el bisturi Con mucho cuidado Hacemos esto Así Después para poderlo medir Tenemos que Tratar de meter esto Lo más Que eso se sale un poquito Entonces lo metemos Entonces nos de Cogemos nuestra Papeletica En que viene El conector mecánico Para esto hay unas herramientas Pero como lo vamos a hacer Rápido para una Emergencia Entonces Lo metemos Todo Dejamos la mitad Esta mitad Del amarillo Acá en la primera En toda la mitad Como podemos ver ahí Y vamos a romper este Ya no sobra acá Entonces vamos a romperlo Ahí Con mucho cuidado Lo rompemos Listo Miramos como nos quedó De la mitad Listo Nos quedó Entonces Un poquito Lo vamos a cortar Ese poquito Lo colocamos sobre algo Y lo cortamos Entonces le cortamos Ya que nos quede Más o menos A la medida Más o menos Es que de pronto Se nos pase un poquitico Así como en este caso Se nos pasó Un poquitico De la medida Entonces lo hundimos Y se nos pasó Solo un poquito Una puntita Muy pequeña Entonces lo damos así Más o menos De esa medida Ya saben que tenemos Que hundirlo Y vamos a hacer Con lo que hicimos En el amarillo Ahora vamos a hacerlo Con el blanco Pero a marcarlo Con mucho cuidado Acá nos toca Marcarlo Con tramos cortos Pequeños No lo podemos marcar De una vez Toda la medida Porque esto es más Bien y más pegado Y al tratar de alarlo Se nos va a romper Lo de adentro Entonces Vamos a marcarlo Con De a poquitos Entonces vamos a marcarlo Con mucho cuidado Y después de donde lo marcamos Con nuestras uñas Vamos a coger de ahí Y vamos a hablar Como podemos ver Ya podemos ver Lo que viene adentro Si Entonces Vamos a hacerlo Otra vez Con un tramo Corto Tenemos que marcarlo bien Para que no se nos dañe Lo de adentro Para que no nos parte Que la fibra es vidrio Y se puede partir con Facilidad Entonces lo marcamos Volvemos Lo que vemos Con nuestras uñas De esta forma Y Lo alamos Entonces Nos va a ir quedando así Entonces vamos mirando En nuestra papelética Ahí lo podemos Lo podemos observar Ya nos quedó ahí Más o menos A la medida Si El blanco Que nos llegue a la mitad También Así como el amarillo Un poquito A ese costado El blanco Que nos llegue acá A la mitad Y Este También Este Transparente También Que nos llegue Este El transparente Tiene que llegar Tiene que tratar De llegar La última Que quede Más Más pelado De lo que Está ahí ¿Qué quiero decir Con esto? Que tiene otra capita Tiene otra capita Ahí más Se llama Acrilato Entonces Lo que vamos a hacer Con las uñas Que no tenemos herramientas De un cliente Que no tiene herramientas Entonces Lo que vamos a hacer Es Que vamos a coger Esa medida Lo último Ya es la última capita Como lo podemos ver acá O sea Cuando lo miramos Vamos a meter todo Que esa última capita Nos quede Entonces acá No se alcanza a ver De acá Vamos a pelarlo Listo Entonces yo tengo La medida ahí Entonces vamos a hacerlo Con mucho cuidado Con las dos uñas Y con mucho cuidado Y muy frágil Vamos a ir Como a ir limpiándolo Prácticamente Con las uñas ¿Sí? Entonces eso es Como limpiarlo Y ahí nos va quedando Se nos va quitando Una capita blanca Como podemos observar ahí No sé si se puede ver No miramos ¿Sí ves? Hay una Que es más gruesa Que la otra Esta es más gruesa Que la del final O sea Acá se ve más blanco Y acá ya se ve más Más delgadito Más transparente De ahí lo podemos apreciar Mejor Un lado se ve más grueso Y en el otro lado Se ve más delgadito Es un Es una capita Esta es la capita Que quite A ver si se las puede mostrar Es como un Es un acrilato Es una Como una No sé cómo explicarlo Ahí Bueno Entonces de que ya tengamos Esta medida Entonces vamos a hacer La medida final Que ya nos quede Como nos dice Como nos dice Acá el conector ¿Sí? Que nos quede exacto Entonces si nos sobra La de esta es que nos sobre Tratar de que nos sobre un poquito Si nos sobre un poquito Entonces lo cortamos De esta forma Ya con las uñas Y Lo cortamos ¿Sí? Ahora que vamos a hacer Después de que la tapita Ya está adentro Cogemos El resto del Conector Pero falta aclarar Que hay otra tapita Que es esta Esta la dejamos de últimas Entonces que vamos a hacer Alzamos esta tapita De acá Y Acá hay un huequito No sé si se alcance a ver Ahí hay un huequito Por donde tenemos que pasar Esta Por ahí Entonces que vamos a hacer Meterlo con mucho cuidado Primero que todo Tenemos que hundirlo bien Acá Y acá lo vamos a ingresar Que nos quede un poquito Levantado Y que nos alcance A agarrar Esta chaqueta Amarilla ¿Sí? Entonces cuando nos alcance A agarrar la chaqueta Amarilla No vamos a soltar De ahí Y lo primero Que tenemos que hacer Es apretarlo duro Y esto es un botoncito Una pestañita Que se sube Se desliza hacia arriba Entonces la deslizamos Hacia arriba Así Sin soltar acá Vamos a subir Nuestra tapita Que habíamos puesto Al principio ¿Sí? Que desenroscamos De lo que viene Entonces vamos a hacerlo Y lo vamos a enroscar Listo Y al final Es colocarle esta tapita Esta tapita Lo liso Va hacia arriba Lo liso Va con esto Amarillo Y lo más grueso De primeras Que hay un lado Que es como más ancho Y el otro lado Es más angustico Entonces lo más Ancho va de primeras Y lo liso Porque debajo Tiene una pestañita Nos la podemos ver acá Te lo liso Hacia arriba Y lo Lo introducimos Y nos quedaría así Y nos quedaría El conector mecánico ¿Sí? Y ya podríamos Tener internet Es una solución Rápida Que podemos Hacerlo Y de pronto Se animan a hacerlo Y de pronto Les quedaría Y no pierden Tantos días De internet